Duster de CRC es un removedor de polvo y pelusa en aerosol libre de humedad. Su uso es recomendable para el mantenimiento de equipos electrónicos de oficina como gabinetes y teclados de computadoras, circuitos integrados de aparatos electrónicos, copiadoras y escáneres, entre otros. Para la limpieza en su hogar y su automóvil, también resulta muy conveniente ya que puede eliminar suciedad acumulada en lugares de difícil acceso. El aire contenido en el aerosol está 100% libre de humedad, por lo que puede utilizarlo con confianza en cualquier superficie metálica. Mantenga sus equipos limpios con el removedor de polvo y pelusa Duster, un producto de CRC Industries.